¿Saben desde cuándo, bueno otro tema, Monterrey no gana en Toluca? No, no quiero saber. No, bueno. Bueno, muchísimos porque para nosotros es un infierno. Es una plaza que no se le da, eh. Mira nada más, ¿y quién metió aquel gol? No importa, vamos a ganar. Este domingo los rayados enfrentan a los diablos del Toluca, a quienes no vencen en su casa desde el torneo de clausura 2006. Desde ese duelo a la fecha, han sido nueve encuentros los que han disputado regios y toluqueños, de los cuales, el saldo está a favor de los escarlatas. Monterrey tendrá esta jornada un duelo de vital importancia, para seguir sumando y de paso, llegar con el ánimo por las nubes a la edición 102 del clásico regio. De los últimos diez duelos que han jugado Toluca y Monterrey en la cancha de Lemacio 10 en los torneos cortos, los diablos han ganado tres, empatado seis y solo en una ocasión, los albiazules regresaron a la Sultana del Norte con los tres puntos en la bolsa. El rival históricamente no es fácil. Monterrey vive un verdadero infierno cada vez que visita la casa de los dirigidos por José Cardoso, que buscarán a toda costa la victoria para mantenerse como líderes del clausura. Rayados buscará dejar en claro que lo hecho en Taquerétaro la jornada pasada no fue obra de la casualidad y chamuscar al diablo en el mismísimo infierno, para así fijar toda su atención en el derbi regio el próximo 2 de febrero. Carlos Morales, Televisa Portes, Monterrey. Muchos años, pero nada es imposible, la racha se puede perder, cortar y perder, dejar de... Es un parámetro muy cierto, muy realista el que tiene Monterrey. Gracias. 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 Gracias.